Ay, qué bonito baila, ay, qué bonito baila, ay, qué bonito baila Pepo La Pepo Q, 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 la Pepo Ay, que bonito baila Ay, qué bonito baila Ay, qué bonito baila ¡No! ¡La pibu! ¡La pibu! ¡La pibu! ¡No! La pepo cu, la pepo cu, la pepo cu, la pepo cu, tu un día La wendita chamba comenzará y la pepo cu, venga baca bailar jueves, yo doy japo sin parar con las pepo cu, venga que dein chamba' comienza y la pepo cu, venga zapa bailar Too, la wendita chamba y la pepo cu, venga baca bailar jueves, yo doy japo Que levante la mano lap les points live que le levante la mano lo que le sigue Que le abaste la mano, la pepo libre Que le abaste la mano, la que me sigue Ay, qué bonito baila Pepo